Esta semana en AgroNoticias, la primera raza de ovinos desarrollada en México es el borrego pelifolk, que surgió en 1991 como resultado de cruzar hembras blackbelly y pelibuey con machos ufolk. Los polinizadores son animales esenciales para la supervivencia de los ecosistemas. Se alimentan del néctar o polen de las flores y lo transfieren a otra, permitiendo la producción de frutos y la reproducción de las plantas. En nuestro país, los hongos silvestres comestibles han sido utilizados desde épocas prehispánicas por su alto contenido nutricional y sus propiedades medicinales. Sequías, heladas, inundaciones, granizadas y plagas son algunos ejemplos de los efectos del cambio climático que están ocasionando severas afectaciones al campo mexicano. Esto y más en AgroNoticias.